El Servicio de Administración Tributaria reclama el pago de más de 8 mil millones de pesos a 513 empresas dedicadas al comercio exterior, que en la primera mitad de 2023 no acreditaron de manera adecuada los beneficios tributarios que reciben, como la certificación del IEPS e IVA. La Fiscalía de Estados Unidos rechaza aplazar la sentencia de Gerardo García Luna hasta el 2024. El 7 de julio es la fecha límite para presentar las mociones sobre el juicio y el 27 de septiembre será el día en que se anuncia la sentencia del exsecretario de Seguridad. El Power Ranking de la Fórmula 1 deja fuera a Sergio Checo Pérez a pesar de que el mexicano protagonizó una gran remontada en el Gran Premio de Austria 2023, al iniciar en el número 15 y terminar en el tercer sitio, además de que fue segundo en la carrera sprint. Salma Hayek impacta en las redes sociales al celebrar el Día del Bikini con una imagen en la que aparece ataviada con un micro bikini en medio de una piscina. La Vera Cruzana recuerda a sus fans que la prenda tiene apenas 77 años de existencia.